¿Qué pasa con el debate en el recinto? Con la situación que se plantea y la resolución de esa situación, que es los femicidas que se hacen cargo de los hijos de las mujeres que mataron, me parece que en la redacción estamos teniendo algunos inconvenientes planteados por distinguidas colegas que me merecen el mayor de los respetos. Yo le pediría si podemos posponer la votación de este tema hacia el final, a ver si nos podemos poner de acuerdo en la redacción para que no queden dudas respecto cuál es la intención que tenemos. Porque mucho me temo, señor presidente, que una figura que ha sido tan importante en la discusión parlamentaria, que ni siquiera hemos podido incorporar como femicidio al código, porque ha sido un motivo de gran debate, pero que sí lo hemos incorporado como agravante de penas y que hemos incorporado en la sociedad la idea del femicidio a vida cuenta, del drama social que tenemos con la muerte de las mujeres en manos de sus hombres, la vamos a estar desvalorizando si la ponemos en un plano de igualdad en el Código Civil. Yo les pido sinceras disculpas a los colegas que trabajaron el tema, de mi propio bloque, de otros bloques, pero me parece que si posponemos la votación quizás podamos llegar a satisfacer muchos de los interrogantes que fueron planteados en el recinto. Gracias, señora diputada. Gracias.